Hola, yo soy Nina Ríos y me encuentro en el supermercado Top Value con María y yo no sabía que tenían su propia panadería. Aquí tenemos pan recién horneadito, todos los días fresquecito, de Centroamérica, de México, y también tenemos diferentes tipos de pasteles, de frutas, uno de tres leches, y este lo hacemos al gusto del cliente, como gusten. Y aquí tengo uno también para cumpleaños o cualquier ocasión. Aquí tengo un pastelito para que lo caban, tres leches, que es una de nuestras especialidades aquí. ¿La ves? ¡Ay, qué delicia! María, ¿qué sucede si a mí me da hambre mientras yo estoy haciendo mis compras aquí en Top Value? Pues como pueden ver aquí atrás tenemos nuestro propio restaurante donde preparamos comidas riquísimas latinas y también tenemos nuestra propia fábrica de tortillas, donde las hacen recién fresitas y bien calicitas. ¡Ay, sí! Así que qué rico venir a Top Value. Supermercados Top Value. Calidad y frescura a precios que encantan.